Bienvenido al minuto de salud mental de esta semana. ¿Qué estás sintiendo ahora mismo? ¿Feliz, curioso, agradecido, abrumado o algo más? ¿Hay pensado alguien vez de sus sentimientos y en cómo pueden cambiar durante el día, incluso a veces de un momento a otro? Nuestra gama completa de sentimientos o emociones es lo que nos hace humanos y únicos. A continuación, se muestran algunos datos sobre las emociones que quizás no conozca. Las emociones van y vienen. Algunas duran unos segundos y otras mucho más. Las emociones pueden ser leves, moderadas, intensas o intermedias. Siguen la situación y la persona. Todas las emociones son normales y están bien. Sin embargo, la forma en que expresamos nuestras emociones es importante. Todas las emociones nos dicen algo sobre nosotros mismos o nuestra situación. Nuestras emociones nos dan información sobre lo que sucede dentro de nosotros y nos ayudan a saber cómo reaccionar. ¿Qué pasaría si solo notara sus emociones y sintiera lo que siente sin buscarlo? Compartir sus emociones con amigos, cercanos y familiares puede fomentar relaciones más profundas. Ser capaz de reconocer y nombrar nuestras emociones requiere práctica. Puede comenzar a desarrollar esta habilidad comprobando con usted mismo lo que siente durante el día. Esta semana, intente nombrar la emoción que está sintiendo y recuérdese que no hay emociones, puedan buenas o malas. Todas las emociones están bien. Recuerde, si necesita ayuda para controlar sus emociones, siempre puede hablar con un adulto de confianza.